Hola a todos y bienvenidos de nuevo al video instructivo de tecnología rápida. En este video, te mostraré cómo ver quién sigue tu lista de reproducción en Spotify. Primero, abre la aplicación. Desde allí, accederás a tu biblioteca en la parte inferior derecha, harás clic en una lista de reproducción que te gustaría ver, harás clic en los tres pequeños puntos debajo del título y luego...